El campeonato de deportes Estamos esperando el campeonato de deportes y vamos a tratar de ser protagonistas que es lo más importante de lo que venimos a hacer acá a la noche Vamos a ver si podemos ir sumando unos puntitos para este campeonato que es una cosa nueva que es una cosa nueva para nosotros así que bueno vamos a probar a ver que está lindo, es algo nuevo así que bueno vamos a equiparlo